Bueno, durante esta semana, repartido un poco entre la clase teórico y en el seminario correspondiente, vamos a ver fármacos moduladores de distintos tipos de canales, es decir, canales que son activados por voltaje o canales que son activados por algún tipo de ligando endógeno. En particular, dentro de los canales vinculados a la activación por algún ligando endógeno, son de destacar algunos canales ligados a aminoácidos neurotransmisores. En particular, el ejemplo más notable de un canal que está ligado a la acción de un ligando endógeno, que es un aminoácido, es el canal de cloruros activado por el GABA, o sea, el receptor GABA, que tiene a su vez distintos subtipos. No obstante, no es el GABA el único aminoácido neurotransmisor, y hay otros aminoácidos que también actúan como aminoácidos neurotransmisores, y por tanto, en estas primeras diapositivas vamos a ver a modo de resumen algunos, sobre todo algunos aminoácidos neurotransmisores que se sabe están involucrados en determinadas patologías concretas. En estas patologías es importante tener en cuenta que en general lo que se da es una situación de desequilibrio entre neurotransmisores excitadores e inhibidores a nivel del sistema nervioso central. Y esos desequilibrios son particularmente importantes en la manifestación de algunas enfermedades tales como la esquizofrenia, la depresión o la ansiedad. Donde nosotros vimos por ahí algún tipo de aproximación, tratándola por el desequilibrio de la dopamina, o por lo que tenía que ver con el sistema adrenérgico, pero a veces estas enfermedades tienen un multicomponente en cuanto a desequilibrio de neurotransmisores. Y particularmente en lo que atañe al GABA es importante el tratamiento de la epilepsia porque justamente un desequilibrio que está descrito en la epilepsia es justamente la falta de un adecuado mecanismo inhibitorio que es lo que estaría mediado por el GABA. No es la única enfermedad que transcurre con esta característica de movimientos anormales, sino que también hay otras enfermedades como están indicadas ahí, convulsiones no directamente ligadas con la epilepsia, o por ejemplo la Corea de Huntington, donde también pueden verse manifestaciones de movimientos anormales por algún desequilibrio entre este tipo de neurotransmisores. Aquí tenemos a modo de resumen un gráfico que está muy lindo, donde nos marcan distintos tipos de neurotransmisores que ya hemos ido viendo, los receptores que están involucrados, y en particular hemos marcado aquí en la diapositiva aminoácidos que actúan como neurotransmisores, como les decía, destacando al GABA y su función inhibitoria, pero no es el único dado que hay aminoácidos como la glicina, que dependiendo del tipo de receptores, aún no del todo bien clasificados, pueden tener acciones inhibitorias o excitatorias, y aminoácidos ácidos como el glutamato, donde en general su acción está ligada a receptores ya bien conocidos y caracterizados como una actividad excitatoria. Bueno, aquí aparecen otros, parece muy lindo dejarles estas imágenes de neurotransmisores y los receptores a modo de resumen, porque nuclea un poco o resume prácticamente todo lo que hemos ido viendo, incluso aparecen algunos como los neuropéptidos activos sobre el péptido opioide, que ya lo vamos a ver en un par de clases más adelante. Entonces, dentro de estos aminoácidos neurotransmisores, de los que les hablaba, que actúan como excitadores, en la mayoría de los casos bien caracterizados, es importante destacar a los aminoácidos ácidos justamente, es decir, al glutámico y al aspartico. Básicamente al glutámico, que es el más representativo, y en este caso, fíjense que acá no estamos hablando únicamente de canales, porque el glutámico, se sabe, ya están caracterizados receptores de tipo ionotrópicos, pero también hay un receptor de tipo metabotrópico bien caracterizado, y entonces los receptores de tipo ionotrópico son los conocidos como los receptores NMDA, K, el grupo de receptores AMPA y los K, dependiendo cuál es, digamos, la sustancia con la que han podido subdividirse estos receptores ionotrópicos que responderían de modo fisiológico a este aminoácido neurotransmisor excitator, que es el glutamato justamente. Como pueden ver aquí, el desequilibrio de neurotransmisores, como les decía en una de las primeras diapositivas, está involucrado en muchas enfermedades bien conocidas, y no del todo todavía comprendidas, como la enfermedad de Alzheimer, donde justamente se observa que un potencial tratamiento es justamente utilizar un antagonista de este receptor NMDA de glutamato, digamos. La Corea de Huntington, también caracterizada por estos movimientos involuntarios, y ligada justamente a la presencia de un gen anormal en el cromosoma 4, enfermedad que tampoco encuentra todavía un tratamiento específico del todo efectivo, pero otra vez aparecen los fármacos antagonistas del receptor NMDA como importantes, digamos, o útiles para el tratamiento o bloquear los efectos tóxicos del exceso de glutamato con que transcurre. Sin embargo, los gamamiméticos resultan ineficaces, con lo cual en estas dos enfermedades vemos lo implicado que está este receptor NMDA, este receptor, digamos, ionotrópico ligado a este aminoácido excitador. También es importante, dentro de estas patologías que se caracterizan por transcurrir con convulsiones, trastornos convulsivos que pueden tener distintos orígenes y que muchas veces se afrontan desde el punto de vista terapéutico tratando de potenciar la actividad justamente del aminoácido inhibitorio por excelencia, que es el ácido gamma-aminobutírico o GABA, pero también tratando de bloquear la actividad excitatoria de los aminoácidos ácidos, básicamente del glutamato. O sea, eso que llamamos convulsión, esa descarga súbita y sincrónica de un grupo de neuronas, se sabe que dependiendo incluso de la región del cerebro puede estar asociada o al aumento de la actividad glutamaérgica o al descenso de la actividad GABAérgica o ambas. Y entonces aquí tenemos una serie de fármacos que se utilizan para corregir esos déficits. Fíjense que en realidad la mayoría, la mayoría de las aproximaciones terapéuticas apuntan justamente a farmacomodular, al receptor GABA, pero también es de destacar que algunas de las aproximaciones terapéuticas apuntan a reducir las concentraciones de los aminoácidos excitatorios, como les decía, lo son el glutamato y el aspartato. Por eso en el tratamiento de las convulsiones, esta conjunción, digamos, de utilizar un efecto farmacomodulador tanto del receptor glutamaérgico como del GABAérgico se convierten en una aproximación terapéutica importante. Entonces, respecto de justamente, no podemos hablar todavía en los fármacos que actúan regulando el sistema glutamaérgico, de familias de fármacos con una relación estructura-actividad característica, como habitualmente solemos hacerlo cuando encontramos un grupo que tiene esas características, pero lo cierto es que sí hay un par de fármacos que es importante remarcar su existencia, porque tienen bastante empleo en el tratamiento de los cuadros convulsivos. Y justamente son fármacos que tienen uso interesante, como la lamotrigina, el felvamato y el topiramato, que fíjense, están dirigidos o al bloqueo del receptor NMDA o al bloqueo del receptor AMPA, ambos, acuérdense, entonces, receptores ionotrópicos vinculados al glutamato, a un aminoácido excitatorio, o la lamotrigina, que lo que hace es disminuir o controlar la liberación del ácido glutamico. Entonces, estos tres fármacos que son utilizados en las terapias, o sea, para tratamiento de los cuadros caracterizados por la presencia de convulsiones, son fármacos que apuntan a fármaco modular el sistema glutamaérgico. Y vuelvo a repetirles, de estos fármacos no tenemos una relación estructura-actividad establecida como para que amerite, digamos, un estudio más profundo desde el punto de vista de la química medicinal. Sí, tenemos en mucho más detalle, y por eso es que es el tema un poco central de esta clase y lo asociamos con canales, lo que tiene que ver con los neurotransmisores inhibitorios. Si bien es un hecho conocido que tanto la glicina como la taurina son aminoácidos inhibitorios, el aminoácido inhibitorio por excelencia, el más estudiado, el más representativo, y para el cual hay una serie o una familia de fármacos capaces de modular los receptores involucrados, es justamente el ácido gamma-aminobutírico o GABA. Tal vez las dos familias más empleadas en relación con justamente el efecto coagonista sobre los receptores GABA-érgicos, son las benzodiazepinas y los barbitúricos, y es importante destacar que las benzodiazepinas y los barbitúricos derivan de un diseño racional, y que las benzodiazepinas son el ejemplo casi paradigmático de todos los libros, que se señala como un fármaco de hallazgo casual sintético. O sea, con toda una historia detrás de cómo León Esterbach, por accidente, digamos, por una casualidad, descubrió justamente a esta familia de fármacos tan importantes, porque recuerden que aún con el desarrollo de muchos fármacos más modernos, todavía las benzodiazepinas en el mundo occidental siguen siendo los fármacos más consumidos. Bueno, entrando ya de lleno en lo que tiene que ver entonces con el GABA, con el GABA aminobutírico, venimos anticipando, que es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central de los mamíferos, que si bien se han encontrado receptores, un tipo de receptores a nivel periférico, el GABA es un neurotransmisor que se encuentra casi con exclusividad en el sistema nervioso central, y que guarda relación con un montón de procesos fisiológicos naturales a nuestra vida, como los que están enumerados ahí en la diapositiva. Como veníamos también diciendo, el déficit de este aminoácido inhibitorio se vincula no solo con la epilepsia, que es un poco a lo que apunta el desarrollo de fármacos moduladores del GABA, sino otras enfermedades que veíamos y que han ido apareciendo en otras familias de fármacos, como es la esquizofrenia, el Parkinson, el tratamiento de la ansiedad, la Corea de Huntington. Entonces, bueno, va a ser una familia de fármacos justamente, o las familias de fármacos vinculadas a la acción sobre los receptores GABA, van a tener aplicación en un amplio abanico de patologías. El GABA, como decíamos, tiene su ubicación justamente bastante exclusiva dentro del sistema nervioso central, y en particular es muy abundante en áreas cerebrales tales como el hipotálamo, las células de la glía y la sustancia negra. O sea que en el sistema nervioso central tiene a su vez localizaciones bastante específicas. Bueno, en particular el uso de fármacos moduladores de este canal de cloruro modulado por GABA tuvo su mayor grado de investigación y búsqueda de fármacos en lo que es el tratamiento de las convulsiones. No toda convulsión implica un cuadro de epilepsia porque una convulsión, como está definido ahí en la diapositiva, se puede justamente definir como estas descargas ocasionales, súbitas, excesivas, rápidas y locales en la materia gris que rápidamente se generalizan a todo el tejido encefálico y el mismo resulta totalmente invadido por la descarga. El tipo, las convulsiones y sobre todo el origen posible de esas convulsiones se pueden estudiar muy bien y desde hace mucho tiempo, décadas, se estudian justamente mediante los electroencefalogramas, es uno de los mejores métodos de diagnóstico para caracterizar a una enfermedad que va muy ligada a las convulsiones, que es la epilepsia. O sea, la epilepsia tiene como característica los cuadros convulsivos y dado que las epilepsias también son muy, hay a su vez una hiper clasificación de los tipos de epilepsia, vinculándose justamente a distintas edades, incluso el gran mal, el petit mal y muchas otras, pueden ser bien tipificadas por justamente el tipo de descargas eléctricas anormales que pueden observarse en las lecturas encefalográficas. Entonces el electroencefalograma es justamente un método de diagnóstico básico y de diagnóstico diferencial de la epilepsia. Una cuestión que es cierta, o sea, hay muchas cosas conocidas de la epilepsia porque ya es una enfermedad largamente, o sea, un conjunto de cuadros clínicos porque no es una única enfermedad, es que durante esta crisis se ve que los, o sea, es tanta la descarga energética que transcurre con una caída de niveles de ATP muy alto, ¿sí? Y por ese elevado consumo energético y justamente el aumento de niveles de lactato que se puede observar es una evidencia de que incluso en el cuadro convulsivo el organismo puede entrar en un cuadro de metabolismo anaeróbico. Justamente es una, las crisis epilépticas si bien nosotros pensamos en el desarrollo de fármacos y administramos fármacos está demostrado que el final de una crisis epiléptica es espontáneo, ¿sí? O sea, el tema de administrar fármacos para evitar llegar a la crisis epiléptica tiene que ver con que la persona en ese cuadro de convulsiones puede autoinfrigirse daño, ¿sí? Por ejemplo, morderse la lengua o justamente que la lengua le produzca un cuadro de ahogo o que justamente al caer y al golpearse en esas descargas tónico-clónicas se golpea y se produzca un daño por un golpe adicional, pero no es que estamos tratando al cuadro, si estamos tratando de autolimitar el cuadro de la epilepsia, porque en realidad el cuadro, esas crisis epilépticas tienen un fin que es espontáneo y que tienen que ver no con un agotamiento de las neuronas que volvemos a repetir, está demostrado que entran en un metabolismo de tipo anerobio, sino que lo que traduce justamente o lo que sería la autolimitación de los cuadros epilépticos tiene que ver con los aumentos de niveles de adenosina por el elevado consumo energético y catabolismo de ATP que esos cuadros llevan. Y es ese nivel elevado a nivel de adenosina que por estímulo de receptores adrenérgicos lleva al fin espontáneo de las crisis epilépticas. La gran pregunta digamos que no siempre tiene o no ha encontrado una respuesta definitiva y como les decía la epilepsia en algún punto es como cuando veamos en unas clases cáncer digamos más adelante donde en realidad uno le pone un nombre a un conjunto de patologías que tienen unas determinadas características pero que son distintas orígenes fisiológicos lo cierto es que el mecanismo por el que se generarían estas convulsiones tiene que ver con o la pérdida de un mecanismo inhibitorio o sea un nivel de GABA por ejemplo disminuido o tiene que ver con un aumento de sensibilidad química que aumenta la excitabilidad de las neuronas entonces en realidad a veces la epilepsia no se trata desde un único punto de vista farmacológico o sea no se se puede tratar potenciando el mecanismo inhibitorio o controlando o bajando la excitabilidad de las neuronas o sea bajando o controlando el mecanismo excitatorio y la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que en los cuadros epilépticos o sea las personas que padecen epilepsia es una enfermedad crónica y por tanto son personas que van a tener que estar medicadas de por vida entonces nosotros necesitamos que tengan una vida que la calidad de vida de estas personas sea lo mejor que se pueda y para eso lo importante es que uno pueda prevenir y que esa persona esté adecuadamente medicada de forma tal de evitar que llegue al cuadro de epilepsia y si llega a ese cuadro lo importante es que contemos con medicamentos que sean capaces de tener una acción un inicio de acción muy rápido y que el efecto sea lo más largo posible para poder disminuir justamente la dosificación entonces como les decía hay alternativas pero que no las vamos a ver con más detalle de lo que les mostré lo del felvamato el topiramato y de la motrigina porque realmente todavía esos fármacos no tienen definida una relación estructura-actividad que nos permita abundar sobre justamente una clasificación en familias y la respectiva rea pero si nos vamos a abocar y por eso es que todo este tema lo encuadramos dentro de lo que llamamos canal o sea dentro de canales porque en realidad el receptor de GABA es un canal de cloruros que responde a un neurotransmisor en el seminario vamos a ver más que nada canales que responden a voltaje a flujo digamos de iones no a un ligando endógeno los receptores de GABA conocidos hasta el momento son varios tal vez los más importantes para la intervención terapéutica son el receptor GABA-A y el receptor GABA-B el receptor GABA-A en general es un receptor posináptico y es el que se caracteriza como un canal de cloruros está formado por cinco tipos de subunidades y los distintos subtipos de receptores GABA-A a su vez tienen en general una composición de cinco subunidades dos de las cuales son alfa dos son beta y una GABA es decir esta denominación como está acá alfa dos beta dos gamma es uno de los más comunes de los receptores GABA-A más comunes pero también puede haber otros tipos de o sea hay otros subtipos que pueden tener a su vez distintos tipos de subunidades alfa subunidades beta o subunidades gamma fíjense que hay varios subtipos para estas subunidades sí es sabido hasta el presente que dependiendo del subtipo de unidad alfa es importante qué tipo de subunidad alfa forma un receptor GABA-A porque dependiendo de cuál se trate podemos tener cuáles son las que median efectos sedantes piensen que las benzodiazepinas por ejemplo no solamente se utilizan como anticonvulsivantes cuáles son las subunidades que median las acciones ansiolíticas y cuáles son las subunidades que median las acciones miorrelajantes características también de las benzodiazepinas y qué subunidad estaría implicada en los efectos sobre la memoria que pueden tener las benzodiazepinas entonces esto es algo que ya hoy se conoce bastante y la otra cosa que se conoce bastante es que bueno acá tenemos un corte digamos de un receptor a nivel de una membrana plasmática donde es importante tener en cuenta en esta vista digamos lateral o en una vista superior donde también es bien sabido digamos el receptor GABA ha sido tan estudiado que es maravilloso por ahí tener en cuenta la cantidad de sustancias para las que tiene sitios de unión que han podido ser caracterizadas y tal vez a nivel de fármaco es muy importante tener en cuenta que bueno acá tenemos una característica un receptor que está formado por dos unidades alfa 1 2 beta 2 y una gamma 2 el sitio de interacción del GABA que está dado entre las subunidades alfa y beta y el sitio de las benzodiazepinas que en general es un sitio que está dado en la interacción entre la subunidad alfa y la subunidad gamma por su parte el receptor GABA-B es un heterodímero formado por el receptor justamente el GABA-B1 y el GABA-B2 que es más característico de las neuronas presinápticas con alguna función tipo autorreceptor aunque también se lo puede encontrar en membranas posinápticas es de baja afinidad a diferencia del receptor anterior y su densidad es diferente según el área cerebral de la que se trata es un receptor metabotrópico ¿sí? está ligado a proteína G es decir es un canal de aminoácidos perdón de cationes pero que está ligado a proteína G o sea sería lo que llamamos un receptor metabotrópico y lo que hace justamente es ser el autorreceptor actuar como autorreceptor porque lo que estaría haciendo es modular la liberación del GABA y prolongar digamos el tiempo de liberación de las vesículas justamente del neurotransmisor el receptor GABA C es el menos conocido aparentemente podría encontrarse a nivel periférico y por lo que se conoce de él es un receptor más asociado a o sea más parecido al receptor GABA A que al receptor GABA B